Escúchame, escúchame, escúchame Existe todo el corazón Y al final todo salió mal El corazón se equivocó Pero tu amor era verdad La realidad fue a pesar del peor de ti Y yo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Conmigo No dejes de soñar No dejes de soñar No dejes de soñar Amigo Cuando preguntes el por qué Comienza por pensar en ti Cuando te olvides otra vez Empieza por quererte a ti Y cuéntame, puedes contar Conmigo a cada paso Escúchame, escúchame Te escucharé Porque la vida tuya es Y siempre tienes que luchar Y a veces tienes que perder Para luego poder ganar Para sentir Para vivir Para vivir Para soñar No dejes de 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 soñar Conmigo Hey tú Hey tú No dejes de soñar No dejes de soñar Conmigo No dejes de soñar 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 Gracias.